La recuperación económica se olvidó de los desempleados. El último reporte de la Organización Internacional del Trabajo, publicado ayer, afirma que si bien es cierto que el mundo está superando los efectos de la crisis financiera, las tasas de desempleo permanecen igual. México no es la excepción. La tasa de desempleo en el país se disparó del 3.4% en el 2007 hasta ubicarse en niveles cercanos al 5%. La escasez de empleos coincide con los peores momentos de la crisis económica. Sin embargo, es un tema que hasta la fecha no ha podido ser superado. La Organización Internacional del Trabajo estima que en el 2013 el país registró una tasa de desempleo del 5% y que durante los próximos tres años se mantendrá estable. De acuerdo al organismo, los mexicanos pueden esperar que para el 2016 el desempleo se reduzca hasta el 4.7%, lo que no representa un cambio muy optimista. Lo mismo sucede con las tasas promedio de desempleo en todo el mundo. Actualmente en el mundo existen 202 millones de personas sin trabajo, lo que equivale a una tasa de 6% de desempleo. Esta cifra se mantendrá estable en los siguientes años, ubicándose en el 6.1%. En comparación con otras economías latinoamericanas, la Organización Internacional del Trabajo afirma que Brasil mantendrá una tasa promedio del 6.6% y Argentina del 7.4%. De tal modo, México se adhiera a la tendencia internacional en temas del empleo. Incluso se podría decir que sus porcentajes de desempleo se encuentran por debajo de la media mundial. Por otro lado, el rubro en donde sí destacamos es el número de jóvenes que ni estudia ni tiene trabajo, los famosos ninis. Este gran sector de la población ha estado presente incluso desde antes de la crisis económica. Estas personas son definidas como aquellas que se encuentran entre la edad de 15 y 29 años y que no se encuentran estudiando o con un empleo. La diferencia con la tasa de desempleo es que este indicador toma en cuenta otros problemas sociales como la diserción escolar y la escasa oferta educativa. Actualmente la cantidad de ninis mexicanos se encuentra cercana al 25%. Entre las 40 economías que analiza la Organización Internacional del Trabajo, México es el cuarto país con más ninis de todos, solo por debajo de Turquía, Macedonia e Israel. Otro de los aspectos que destaca la Organización Internacional del Trabajo de nuestro país es el gran porcentaje de la población que se encuentra en la economía informal. Alrededor del 60% de los trabajadores reciben ingresos por su trabajo en este sector y son más susceptibles a tener problemas económicos ante una crisis. Gracias. 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 Gracias.